Muy buen día con Santa Eulalia de Río Primer de fondo. Solo comentaros brevemente que acabo de colgar en mi blog un texto titulado Errores y mitos alimentarios en la infancia que aparece en la revista Viura en Salud de la Generalitat de Valencia, Valenciana, en el número 110. Está de forma gratuita. Abordo tres errores y tres mitos. Los errores son discriminar al niño por el peso, por ejemplo decirle que es obeso, eso es una discriminación, coaccionar al niño para que coma, utilizar la negligencia o el autoritarismo para que coma. Y los mitos son el azúcar es bueno para el cerebro, el zumo es igual que la fruta o la leche materna no alimenta. Tres grandes mitos que desde luego quedan ahí desmentidos. Un fuerte abrazo y feliz día.